En este caso cumpliendo con un compromiso asumido que también agradecemos para cumplir con la segunda etapa de vida digna y darle respuesta a toda la gente con la que se había comprometido. Eso es muy importante, siento yo, para el pueblo ver coherencia en los dirigentes políticos. Decir una cosa y hacer lo mismo. Así que muchísimas gracias. Y también quiero rescatarle la presencia de Germán Prato que en los primeros días de la semana, lunes o martes, charlábamos en la Intendencia y también nos acercaba desde la provincia de Córdoba en representación del Gobernador 120 planillas más de vida digna para la gente de Morteros. Y en estos momentos tan difícil son los momentos donde nos tienen que encontrar a todos más juntos. En donde no tienen que existir las diferencias ideológicas ni partidarias, sino que nos tenemos que unir para traer soluciones. Nos tenemos que unir para en estos momentos tan difíciles, donde 4 de cada 10 de nuestros hermanos argentinos son pobres o indigentes, para hacer crecer esta Argentina, para reducir esos números, porque me parece que la verdadera brecha es esa. No es la brecha de la discusión. La brecha es cuando tenés casi la mitad de la sociedad viviendo el día a día. Esa es la brecha. La brecha es generar trabajo, es generar progreso. Para que todos puedan tener, para mí, la mejor política social que pueda haber. Y la mejor política social que pueda haber no es un programa, no es un subsidio, es un buen trabajo. Y para mí es un gusto también darles dos buenas noticias, en las cuales no solo vamos a estar haciendo entrega de vida digna, sino que también sabemos que estás ayudando con móviles a reparar la policía y a mejorar la seguridad, así que te traemos 220.000 pesos para que puedas también colaborar y mejorar la seguridad. Y me acuerdo una de las últimas veces que vine y nos dijeron che, necesitamos una mano ahí para comprar unos muebles escolares. Muy bueno que estén trabajando en conjunto por la educación, que es el presente y es el futuro. Así que también cumpliendo con eso para que compren esto que estaban necesitando, traigo también un cheque de 50.000 pesos para que también esa gestión pueda ser también solucionada. Fueron ustedes, y digo yo, las mejores empresas constructoras que podíamos tener. ¿Quién mejor que ustedes para con la plata en mano, como le pusimos, ir a pelear por el precio de los materiales? ¿O no? ¿Quién mejor que ustedes, en algunos casos donde hay albanile o algún amigo, para hacer la obra y ni que hablar la calidad, si es tuya, si es para vos? ¿Y quién mejor que ustedes ahora para que la disfruten? Pero claro, esto tenía un desafío. Más de uno pensaba, y cumplirán, y se la gastarán en otra cosa. Qué lindo que es que nos juntemos aquí. Y les quiero decir que esto pasa en toda la provincia. Cumple. Y por eso nosotros cumplimos con ustedes. Y por eso estamos acá para reencontrarnos y entregarles la segunda cuota para que ese sueño pueda ser una realidad. Y también para que este casi más de 500.000 pesos que llegan a la ciudad en este momento tan difícil, ayude a mover la economía local. Ayude a mover los corralones, genere algo de mano de obra. Y no que esta plata como era antes, se iba a las grandes capitales. Nosotros lo del interior del interior sabemos lo que es pelearla acá adentro. Y por eso cumplimos ese objetivo. Música 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 Música